Sí, Sadov y bueno, el paro de hoy en coincidencia también con la ATE y UPCN, porque bueno, nosotros sabemos que las escuelas no funcionan solamente con docentes, que también hay asistentes escolares, que en los comedores escolares están también los cocineros, los ecónomos, bueno, todos los que trabajan para que las escuelas funcionen, digamos, normalmente. Y con estas medidas de fuerza que llevaban adelante los otros gremios, también se dificultaba de alguna manera el desarrollo de las clases. Porque bueno, como ustedes habrán visto, había lugares donde hacían plenarias, se retiraban antes, en algunos lugares han ido a ayudar los padres o la cooperadora para la limpieza, porque la verdad que más allá de que uno trata de ser solidario con el otro, y bueno, no hacer por ahí la tarea del otro para que esto sea visible, sobre todo para el gobierno, pero es una realidad que las escuelas se tienen que sostener de alguna manera. Entonces, teniendo en cuenta la dificultad que hubo la semana pasada en esto, esta semana, este paro del viernes es en coincidencia con estos otros gremios, justamente para que no pase esto, ¿no? Bien, Claudia, ¿ustedes ya tuvieron algún tipo de diálogo con el gobierno? ¿O se tomaron la decisión de la medida y se aplica la medida hasta que debo una respuesta o una propuesta al gobierno? No, nosotros durante esta semana que trabajamos algo hoy, normalmente esperábamos por ahí, después de venir de dos semanas de paro, una convocatoria, pero no, el gobierno sigue firme en su postura, en esta dureza de que vaya a ser el llamado en septiembre, es más, anoche comunicó por los medios otra vez, nosotros no tenemos oficialmente la convocatoria, nos enteramos por los medios que lo va a hacer en septiembre. Por lo tanto, aclararles esto también a la comunidad, que como el paro fue votado y no se va a hacer el llamado en estos días, el paro se va a sostener hasta el último día, ¿no? ¿Ustedes manejan algún tipo de número para esta negociación o van a esperar a ver qué número propone el gobierno? Y nosotros esperamos la convocatoria y el diálogo para ver qué es lo que ellos van a proponer, porque en realidad nosotros venimos ahora con un desfasaje, más allá de que ellos dicen que no, nosotros actualmente lo que cobramos en lo que va del año es un 30% y ya en la inflación anual con el mes de julio ya acumuló un 46, es decir que estamos un 16 por abajo, por lo tanto ahora este mes que vamos a cobrar un 8 más el 8 que está pendiente y ahí cerramos en el 46, ya lo vemos como lejano, digamos, incluso lo que está propuesto por la paritaria nacional que es de un 70% anual, es decir que es probable que tengamos una nueva paritaria nacional, tal vez dentro de un mes o dos, para hacer un reajuste y bueno, y nosotros venimos atrás en ese sentido, que no se hizo en tiempo y forma como fue la paritaria nacional allá en el mes de junio donde se acordó este 70% anual. Por lo tanto nosotros, bueno, esperamos, pero mientras tanto el tiempo pasa, se dilata mucho y como te digo, ya es probable que haya una tercer paritaria y nosotros no hicimos todavía ni la segunda. Bien, la paritaria estaba estipulada a nivel provincial para septiembre. En realidad cuando se hizo el acuerdo en marzo era hasta septiembre, siempre y cuando la inflación no superara el acuerdo que habíamos tenido, pero como te comento, ya teniendo en cuenta que en julio ya pasó por encima del 30 que llevamos hasta el momento, es el 46 anual, obviamente también lo supera, el tema era sentarnos a hablar y no esperar hasta último momento como nos está llevando este gobierno, porque después hay otra realidad, después de la oferta nosotros lo tenemos que bajar a las bases, los docentes tienen que votar, hay que ver si aceptan o no, porque también hay toda una cuestión acá que no es solamente lo económico que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con esto de la extensión horaria, con lo de la escuela secundaria renovada, de la no repitencia, un montón de ejes en cuestión ahí que nunca hubo debate, que lo maneja solamente el gobierno y que baja así de manera unilateral a las escuelas sin poner al tanto a los docentes sobre todas estas temáticas. Entonces esas cuestiones también provocan mucho malestar y enojo y bueno, los docentes lo han manifestado en el paro. Así que entonces el primer paso por supuesto como en todas las cuestiones tiene que ver con un diálogo abierto. Sí, sí, por supuesto, porque como te digo, es más un capricho pareciera, porque creo que sentarse ahora, nosotros hicimos el pedido formal el 8 de julio, ya vamos para dos meses de esto y recién ahí nos van a llamar. O sea, pasó mucho tiempo en el medio y eso, como te digo, provoca el enojo por la cuestión de no querer sentarse a dialogar, porque era una cuestión de hablar y de acordar y de tratar todos estos puntos que no tienen que ver con lo económico, pero que también preocupa. Pero bueno, es el gobierno que tenemos y que bueno, en algunas cosas ya lo conocemos y bueno, por eso es que hoy estamos en esta situación. Hablamos, Claudia, en este sentido de lo que venís diciendo de un tema de exposición hacia la figura del docente con respecto al paro. Sí, por supuesto, porque los docentes te dicen, nosotros no queremos, o sea, el paro no, obviamente todos piensan en los chicos en los días de clase que se pierden de alguna manera, aunque después obviamente uno trabaja para recuperar eso, pero nos llevan a eso porque al no haber un llamado, una convocatoria, es más, el mismo ministro dijo hace unos días atrás como que los paros, que estaba bien, que ellos no iban a descontar ni nada, ahora parece que anoche salió a decir otra cosa, pero bueno, se contradicen continuamente, o sea, nosotros vemos que no hay un interés de querer solucionar el problema, sino esto se hubiese hecho ya hace mucho tiempo, ¿no? Es más, cuando fue en febrero el conflicto, decían que esperaban la paritaria nacional para llamarnos, estuvieron también ahí dilatando el tiempo, y ahora que la paritaria nacional hace dos meses que se realizó, todavía nosotros estamos en veremos. Entonces hay como una cuestión de incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Gracias. 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 Gracias.